Mañana se cumplirá un mes de la huelga indefinida de médicos de familia y pediatras de atención primaria de la Comunidad de Madrid. En AMITS, como conformantes del comité de huelga que les representamos, somos perfectamente conscientes del sufrimiento que dicha situación acarrea tanto a profesionales por su repercusión económica como y también nos importa mucho a los pacientes. A los que más les importa el tema de los pacientes es a los propios médicos de familia y a los propios pediatras, pero también son conscientes de que están haciendo esto precisamente por ellos, para que no se siga deteriorando la calidad asistencial de la atención primaria madrileña. Necesitamos más médicos de familia y necesitamos más pediatras y para eso hay que hacer algo diferente a lo que se ha venido haciendo durante la pasada de nuevo por escrito una reunión a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Hacienda o a algún representante del Gobierno. Es irregular tener que pedirlo como comité de huelga, pero por nosotros que no quede. ¡Gracias! ¡Gracias!